El acto cometido en contra del sujeto 0202 por 0201 no creó daños debido al cinturón de fibra reforzada. Sin embargo, la inestabilidad mental de los sujetos en cuestión se fue deteriorando poco a poco después del incidente. Por lo tanto, se dará un periodo de examinación de 24 horas. ¡Oh no! ¿Rin? ¡Se escapó! Si el experimento falla, el plan sacrificio será llevado a marcha, donde la muerte y el amor se unen. ¡Oh, Len! ¿Dónde te has metido? ¡Ja! ¡Te encontré! ¡Rayos! ¡Tengo que salir de aquí! ¿A dónde crees que vas? ¿Desde cuándo eres tan rápida? ¡Vamos! ¡Vamos, haces todo lo que tienes! ¡Ja! ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡Toma esto! ¡Au! ¡No huyas, hermanito! ¡Atrapa! ¡Te cortaré la garganta! ¡Sí! ¡Me agrada eso! ¡Empecemos! ¡¿Pero qué?! ¡¿Quién fue?! ¡Déjalo en paz, Rin! ¡Te arrepentirás de eso! ¡No me hagas hacer esto! ¡Rin! ¡Por favor! ¡Tú no me dejas opción! ¡Pero cómo! ¡Rin! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Tengo que salir de aquí ahora! ¡No! 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 Sí! No. 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 No lo sabía. ¿La habrá detenido Haku? ¡SORPRESA! ¡Demonios! Rin, no te quiero lastimar. ¿Qué te pasó? ¡Dime! No sé de qué hablas. ¡Wow! ¡Su sombra! Hay que detenerla. Acabemos con esto. Por ti, Rin. ¿Ah? ¡Te cubro! ¡Hijuati! Lo siento. ¡Esto se acabó! Perdón. Todo está bien. ¡Atrapa! ¡Rin! ¿Rin? ¿Qué... qué pasó? ¡Rin! ¡Len! ¿Estás bien? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? ¡Kaito! No lo sé. ¿Qué hay de mí? No me quiero.